A partir de este mes el Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón comenzará a trabajar en las calles dañadas de las colonias y fraccionamientos como parte de su programa operativo anual que prioriza las vialidades principales y después los trabajos de bacheo, recarpeteo y pavimentación en las colonias, informó el director del organismo Humberto Niño. Ahorita vamos a cambiar ya las calles que nosotros le llamamos secundarias, que son calles, todas las avenidas en el primer cuadro les dimos ya atención, muchas otras fuera del primer cuadro que urgían porque estaban muy maltratadas ya están atendidas, falta ahora sí que hacia adentro de las colonias, mucho, nos falta mucho por hacer. El funcionario dijo que como el resto del ayuntamiento, la disminución de los recursos federales puede impactar en el funcionamiento del sistema, sin embargo aún se mantiene intacto el apoyo de petróleos mexicanos. Por parte de la empresa Pemex no, siguen dándonos ese apoyo en especie de asfalto, en crudo, que nosotros luego tenemos que transformar para los diferentes usos, microcarpeta o bacheo y darle para que se pueda usar en ese tipo de productos. En lo que va del año se han aplicado más de 328 mil metros cúbicos de material en bacheo y recarpeteo en la ciudad. Derek Vaquera, Meganoticias.